Sale pues Miren estoy Miren el plebes Pues yo vengo siguiendo aquí Una invitación De una cabalgata De un cumpleañero Un señor Un señor muy cabalgatero Toda la familia de hecho están Emocionalmente Emocionalmente involucrados en las cabalgatas Les encantan los caballos Estoy en Culiacán Y creí que ya conocía Muy bien Culiacán Pero no, no, nunca termino de sorprenderme Es muy extensa Esta ciudad Digo Dependiendo, depende de con quien la La esté comparando Es una ciudad pequeña Comparado con quien O es una ciudad grande Depende de con quien la esté comparando Miren Bueno, yo creo que los cabalgantes Aún andan No llegan pues Creo que este es el espacio Creo que este es el espacio donde se va Donde se va Donde se va Amontonar Donde va a converger A converger la raza cabalgatera Entre ellos Jajito Reyes En este sector de por acá Le dicen El Cerro de la Virgen Yo nunca había escuchado eso Si, pero creí que era otro cerro Jajito Y es un cerro Una roca que está ahí Y dibujaron ahí una virgen Así que Es interesante este rincón de Culiacán Que ni yo lo conocía Y se los voy a presentar Vamos para allá En lo que llegan los cabalgateros Vamos para allá Miren Es un cerro Una roca O sea Es una roca Literal Pues yo Un cerro Pues lo asocio más con árboles Y así, ¿no? Pero es una roca Pura piedra Y miren Aquí le hicieron un caminito Un senderito Y qué interesante Vean Órale Está interesante eso Nunca Pues no Nunca había andado por acá El Cerro de la Virgen Órale Para los Fieles creyentes Pues es un lugar Muy Interesante Vamos a conocerlo Vamos a conocerlo Parece que estoy subiendo aquí Aquí en Culiacán Hay una iglesia que le dicen La Lomita Precisamente, ¿no? Porque Es una loma La catedral La Lomita Es muy famosa Aquí en Culiacán Es Tiene muchos años Y aquí también es una loma Y lo han bautizado Y lo han bautizado como El Cerro de la Virgen Por eso, vean Es una Es el dibujo En una piedra Pues es un dibujo muy grande Y parece que hasta arriba Hay gente Pues aquí veo gente Allá se escucha gente Miren Allá se ven las lucecitas No se quebra ya más arriba Órale, qué interesante está esto Ahí está la Virgen Es una pintura gigantesca Que hicieron allí Y bueno Adornado con Adornada con esas luces Es estilo navideño Órale Qué interesante Qué bien se siente andar por aquí Está muy fresco Allá está la ciudad, miren Allá está Culiacán El resto Bueno Unas El El sector Norte Norte El sector norte de la ciudad Una parte del sector norte de la ciudad Y yo desesperado Porque quiero que lleguen los cabalgateros Para grabarlos Es una roca Es un cerro grandísimo Alto, alto, alto Qué interesante Y aquí pues Los devotos y fieles de esta Virgen Creo que la Virgen de Guadalupe Algo así Y bueno No falta quien Le pongan aquí esas Veladoras O velas No sé cuál será la diferencia Pero bueno Ahí está Miren aquí están una Aquí están unas bancas Está bien tranquilo La verdad Se supone que Los cabalgantes Pues andan en Andan en acción ahorita Ahí está un caballo Un caballerango Siempre se festeja Con una cabalgata Su cumpleaños Y a estas personas Pues se les hizo Noche Está oscuro Ya son pasadas De las 7 Y si la agarraron Larga Pero ahorita Este lugar Va a ser la locura Va a haber mucho polvo Porque van a llegar Muchos caballos Quiero pensar Que hay muchos caballos Muchos Muchos participantes Porque para allá Está lleno De remolques Deben de ser varios El señor El güero cabresto Un señor De a caballo Se anda festejando Hoy Ahí está Happy birthday Aquí se va a festejar El amigo Así que vamos a esperar A que lleguen Los cabalgantes Y se puso buena La fiesta El compa Abuelo cabresto Aquí ando yo también De golletero Porque me invitaron Y aquí andan Dos bandas Ahí se andan Peleando entre ellos Y la raza Pues aquí miren Ya saben Haciendo fila Para los tacos Haciendo fila Y de este lado Ahí vieron Un cochito Un cochito A la vuelta y vuelta Como se le dicen Aquí miren Ahí está el cochito Ya comí Pero Yo creo que El cochito No me lo voy a perder Que sea un taco Que sea Mira nomás Vean 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 Que bonito La verdad es que Está haciendo un poco frío Y aquí me siento agradable Porque está calientito Ahí está el cochito Órale No pues ya está agarrando forma De esto Cuando llegué Estaba bien solo Y ahorita Ya me acompañan Dos bandas Me acompañan Si como no La verdad que Veo pocos caballos Pero están para allá A las orillas Pero ahorita Van a Van a bailar aquí Un caballerango Como digo Siempre se festeja Con cabalgata Estoy en Cuillacán Sinaloa Plebes Aquí para Pues Para presentarles Aquí esta nota De un caballerango Que se festejó Con una bonita cabalgata Para acá Para el sector norte De Culiacán El compa Güero Cabresto Un señor Bien alevenado Con los caballos No se pierde Una cabalgata Este amigo Con toda su familia Una niña Que siempre la traen Un burrito Toda la familia Envolucrada En las cabalgatas Muchas gracias 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 ahí está carlito, este carlito puga desgraciado no, 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 no 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 no, 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 no no, 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 no no, no, no no, 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 no no, 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 no no, 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 no no, 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 no